Este mes de octubre es todo menos tranquilo para la princesa Leonor, y no solo porque el día 31 cumple 19 años. Hay dos fechas más en su agenda que le tienen el calendario lleno desde hace meses. El 24 de octubre será nombrada alcaldesa honoraria de Oviedo y recibirá la medalla de Asturias, y al día siguiente se celebrarán los premios Princesa de Asturias, un evento con más pompa que nunca para celebrar los 10 años de la primogénita de los reyes Felipe VI y Leticia como presidenta de la fundación. Con todo esto en marcha, la infanta Sofía y su colegio en Gales, han decidido que no hay reglas que valgan esta vez por lo que, vacaciones adelantadas para que Sofía pueda apoyar a su hermana mayor. A pesar de ser una alumna que normalmente sigue las normas al pie de la letra, la infanta tendrá que saltárselas por una buena razón. Hay eventos donde su presencia es simplemente obligatoria, y este es uno de ellos. Lo más interesante es que esta será la primera vez que Leonor presida los premios como mayor de edad, lo que significa que puede hacerlo por su cuenta, sin la escolta de los reyes. ¿Todo un salto de independencia para la futura reina?